Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. En este tutorial vamos a finalizar la creación de la pantalla de login de Facebook. Vamos a realizar desde código Swift los retoques gráficos que faltaban a nuestra interfaz. Por supuesto, si no habéis visto la parte anterior, os la dejo por aquí arriba, ya que es necesaria para comprender lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Como siempre, si de verdad te parece útil este tutorial, enséñame tu dedo a espaciar hacia arriba, darle like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Y sin más, preparémonos para finalizar nuestro login. ¡Comenzamos a picar! Una vez llegado a este punto, lo que vamos a hacer son retoques en código, para así modificar visualmente lo que no podíamos hacer directamente desde el inspector del storyboard. Para hacer esto, lo primero que vamos a hacer es seleccionar este botón con los dos círculos, que es el editor del asistente. Lo pulsamos y vemos que la pantalla se nos divide en dos. Vamos a cerrar el árbol de jerarquía y esta parte izquierda para que lo veáis mejor. Y lo que vamos a hacer es relacionar cada uno de los elementos que tenemos gráficos con nuestro controlador de vista, para así poder retocarlos con código Swift. Para añadir los elementos, lo único que tendremos que hacer es seleccionar un elemento de la vista y pulsando el botón derecho encima de él y moviéndonos, o con el botón control y el botón izquierdo, dirigirnos al view controller que tiene asociado. En nuestro caso, el llamado view controller. Y una vez lo soltamos, tendremos que darle un nombre a cada uno de estos elementos. Siempre aconsejo que el nombre contenga el tipo de elemento que es, para que así desde código lo veamos mucho más fácil. En nuestro caso, por ejemplo, esto le podemos llamar header image view. Y vamos a seguir haciendo lo mismo con todos los elementos de nuestra vista. Vamos al logo, le llamaremos logo image view también. Vamos a seleccionar esta vista principal. Si veis que en algún momento os es difícil seleccionar, abrís el árbol y simplemente vais seleccionando desde aquí. Vamos a seleccionar esto, le vamos a llamar login data view. También vamos a crear un outlet, esta unión entre vista y controlador con la línea divisoria. Le vamos a llamar login data line view y también los elementos para introducir datos. El primero era user text field, el segundo era password text field también. Lo siguiente que tenemos es el botón de iniciar sesión, init session button, el de contraseña, forgotten password button. Y este último que se me olvidó cambiar el texto, que era el de crear cuenta. Vamos a cambiarle rápidamente el texto, pulsando dos veces en él también, decía crear cuenta. Y vamos a arrastrarlo, create account button. Y también vamos a añadir este último separador, que le podemos llamar bottom line view. Si queréis, aunque no lo vamos a utilizar, también podemos añadir esta label, que le llamaremos or label. Ya tenemos todos los elementos relacionados con nuestro view controller. Podemos volver a la vista simple y ahora sí, irnos a nuestro controlador. Ya que ahora lo que vamos a hacer es retocar desde código nuestra interfaz visual. Estas modificaciones las podremos hacer desde este bloque, view deal load. Si queréis conocer cómo funciona el ciclo de vida de un controlador en Swift, os dejo por aquí un tutorial en el que os lo enseño. Lo primero que vamos a hacer es crear los diferentes colores que vamos a tener en nuestra interfaz. Para ello, creamos una constante de tipo color a los que le podremos ir llamando, por ejemplo, primary color para el color azul. Para ello, creamos un color con UI color y seleccionamos el inicializador RGB, ya que ya he buscado el código RGB de cada uno de estos colores. Le llamaremos primary color a este azul, secondary color a este de aquí y crearemos también un color gris. Como sabéis, el código RGB va de 0 a 255. En este caso, el azul es 56, 117, 233, con un alfa de 1. Y todos estos valores, los del RGB, los tendremos que dividir entre 255, que es el máximo. Esto lo hacemos porque en realidad este constructor lo que va a recibir son números decimales. Vamos a crear el color secundario y también el gris. Secondary color y gray color, que le podemos llamar terciario. El color secundario era 173, 202, 250. Y el color gris, el color terciario, era 254, 254 y 254. Voy a colocar por aquí la imagen de referencia para que no sea más fácil verla. Y vamos a empezar a modificar desde código cada uno de los componentes visuales. Antes de nada, deciros que esto lo voy a hacer todo en este View Controller. Si queréis ver cómo utilizar extensiones para así mejorar vuestro código, os dejo por aquí arriba un tutorial. Pero simplemente para que veáis rápidamente cómo podemos retocar estos elementos visuales desde código, vamos a hacerlo todo en esta clase. Vamos a comenzar por el logo. Vamos a acceder al logo, a su layer y a una propiedad llamada Corner Radius, para indicarle el radio de la imagen. ¿Cuál será el radio de la imagen si queremos que sea redonda? Simplemente será el del logo de la imagen, accediendo a su bounds y por ejemplo a su altura o a su longitud, en este caso es la misma, y dividirla entre dos. De esta forma coincidimos un círculo perfecto. Hecho esto, accedemos de nuevo al logo y aplicamos la propiedad ClipToBounds, colocándola a True. De esta forma la imagen va a respetar el borde que hemos decidido aplicar aquí, es decir, un borde redondo. No se va a ver una imagen que salga fuera de este borde. Nosotros, si recordáis, teníamos un cuadrado. Si nosotros no aplicamos la propiedad ClipToBounds, aunque tengamos un círculo, se va a seguir viendo un cuadrado. En el momento que aplicamos el ClipToBounds, esa imagen no se va a salir del borde que hemos delimitado. Siguiente modificación, vamos a ir al DataView. El DataView era este contenedor principal de nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Queríamos que tuviera un borde gris. Para ello, accedemos al DataView, a su propiedad Layer y a su propiedad BorderColor. ¿De qué color queremos que sea el borde? Pues nuestro borde queremos que sea gris. Era el que hemos definido como TerdiaryColor. Queremos que este borde tenga un ancho de un píxel. Accedemos de nuevo al layer y a su propiedad BorderWith y le decimos que sea de un píxel. Sobre nuestro color tendremos que llamar a la propiedad CGColor, ya que es el tipo de color que va a recibir el color de borde. También vemos que este borde tiene una curvatura. Para dar curvatura, accedemos al contenedor, a su layer, como ya hemos visto, y a CornerRadius. En este caso, la curvatura queremos que sea de 3 píxel, que yo intuyo que es la curvatura que tenemos aquí. Aquí me he equivocado, que he puesto logo. Tenemos que añadir al LoginDataView, ya que es el elemento con el que estamos trabajado. Y por último, vamos a aplicar de nuevo ClipToBounce, para que todo se ajuste al borde que estamos designando. Siguiente elemento, el botón. Vamos a añadir al botón de Iniciar Sesión, que le habíamos llamado InSessionButton. Primero, su color de fondo. Accedemos a BackgroundColor. BackgroundColor va a ser el color primario. El color de la letra, que lo modificamos accediendo a la operación SetTitleColor, diremos que es el color secundario. Y que lo queremos aplicar para el estado normal, que es el estado por defecto del botón activo. Siguiente botón, el de Has olvidado tu contraseña. Se llamaba ForgottenPasswordButton. Hecho esto, también queremos darle un borde. Accedemos al botón, a su layer y CornerRadius, que dijimos que queríamos utilizar 3. Y por último, como ya hemos hecho, también la propiedad ClipToBounce. Esto mismo, si os fijáis, es lo que tenemos con el último botón. Con el botón que habíamos llamado Create AccountButton. Así que modificamos y los colores estaban invertidos. De fondo teníamos el color secundario y el color primario para el tipo de letra. Nos faltaba un último botón, que era el de haber olvidado la contraseña. Que a este lo único que le vamos a modificar es el color del texto, por el color primario. Y también para estado normal. Por último, vamos a modificar el color de las líneas divisorias por el gris que hemos creado en código. Las habíamos llamado LoginDataLineView, para cambiar su color, BackgroundColor y el color terciario. Y también accedemos a BottomLineView y también a su color, para modificarlo también por el color terciario. Hecho esto, podemos arrancar nuestra app. A ver si se nos ha olvidado algo. Pulsamos Play y dejamos que se instale y se ejecute. Y aquí tenemos nuestra interfaz. No se muestran las líneas, parece que me he equivocado en el color. Vamos a dejarlo en 210. Si queréis también podemos ejecutarlo en un iPhone X, ya que era la captura que teníamos de referencia. Para así compararlo mejor. Iniciamos el simulador del iPhone X y vemos algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, yo creo que este borde en los botones es 5, así que vamos a cambiarlo por un borde algo mayor. También parece que nuestro gris tiene que ser aún más oscuro. Vamos a dejarlo en 200. Que debemos dejar más borde inferior. Y esta imagen tiene que ocupar más. Así que nos volvemos a nuestro Storyboard. Cambio la altura de la imagen para que sea 230. Vamos a disminuir algo la fuente, que parece que ha quedado bastante grande. Y dejar menos distancia al borde inferior. Por ejemplo, en vez de 22 vamos a decir que la distancia abajo sea 16. Y que la fuente, en vez de que sea 18, vamos a dejarla en 16. Voy seleccionando elemento por elemento. Y vamos a ejecutar de nuevo a ver cómo se ve ahora. Ya vemos que se parece algo más. Incluso esto lo podemos reducir. Voy a hacer todo algo más pequeño. A la parte de abajo voy a dejar únicamente 10. Igual que aquí, a la parte superior. También voy a dejar 10, igual que en la parte inferior. Y también voy a hacer más pequeño el contenedor. En vez de 94, voy a probar con 90. Voy a ejecutar de nuevo. Y ahora sí que parece que está mucho más parecido al original. Por supuesto, dado que hemos creado esta interfaz con Constraints, ya vemos cómo podemos ir arrancando nuestra app en diferentes dispositivos. En este iPhone 8 que teníamos en un principio. En el iPhone X que teníamos aquí. O incluso en un iPad. Y lo que iremos viendo es cómo, con gracias a las Constraints, todos nuestros elementos se siguen recolocando correctamente. Independientemente del tipo de pantalla que tengamos. Ya veis lo útil es que nos resulta las Constraints y cómo podemos practicar con interfaces que ya existen para seguir mejorando nuestra forma de crear interfaces visuales. Podemos utilizar Constraints de muchas más otras formas. Si queréis que sigamos haciendo vídeos sobre diseño de interfaces, ya sabes, déjalo en comentarios. Y si quieres, sugiéreme qué interfaces quieres que hagamos en el canal. También, si estáis interesados en que dotemos de lógica a esta pantalla, que realicemos un login con usuario y contraseño contra un servidor o utilicemos mecanismos como el del propio Facebook o Google para autenticarnos, ya sabes, déjalo en comentarios. Como siempre, de vosotros depende que sigamos con esta serie. Si quieres que así continúe, demuéstramelo enseñándome tu dedo de espaciar hacia arriba, déjalo like al vídeo y suscríbete al canal. Únicamente con eso me apoyáis para que siga trayendo tutoriales semana a semana. Recordad que también podéis encontrarme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram, como arroba MoureDev o en mi página web moureDev.com. Espero que de verdad os haya resultado útil este tutorial. Si así ha sido, compartirlo para que llegue al mayor número de personas. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackermen!